Hoy en la sociedad hay muchos que nos engañan, hay muchos que nos presentan verdades que no son ciertas, que son engaños y a veces nosotros pensamos que nos están llevando por el buen camino y lo que pasa es que están dejando que la cizaña vaya creciendo. Por eso tenemos que ser muy críticos para distinguir que laico, que sacerdote, que religiosa, que obispo, que político, que maestro, que empresario, etc. Nos habla con verdad o con mentira, con luz o con oscuridad, con sinceridad o con engaño. Por eso mucha gente ingenua, desprevenida, con poco sentido crítico y sin la luz del Espíritu Santo a veces confunde fácilmente la buena semilla con la cizaña y llama a profetas aquellos que son falsos predicadores de la palabra. Hay personas buenas y personas malas, hay verdad y mentira, hay luz y oscuridad, hay justicia e injusticia. Todo esto es parte también del misterio de la iglesia, de la sociedad y aún de la propia condición humana donde coexisten. Estas dos semillas, del bien y del mal, las tenemos todos en el corazón. ¿Qué es lo que dejamos que crezca? ¿La semilla del trigo que es bondad o la semilla de la cizaña que es maldad? Pero todos tenemos eso. Segunda enseñanza también muy bonita. Es la gran similitud o parecido que tienen la buena y la mala semilla, se parecen mucho, entendiéndose trigo y cizaña. Hoy, más allá de lo espectacular, de lo solemne, del show y de lo llamativo, Dios sigue obrando en hombres y mujeres de sencillo corazón, de manera simple, en los llamados pequeños de Dios. Y ahí es donde se va realizando la construcción del reino de los cielos. Todos nos podemos preguntar, ¿por qué la gente mala no muere? ¿Por qué esta gente tan violenta? ¿Por qué estos que nos engañan? ¿Por qué estos que hacen tantas injusticias? ¿Por qué no mueren? ¿Y por qué se lleva Dios a la gente más buena? ¿Al mejor maestro? ¿Al mejor sacerdote? ¿Al mejor papá? ¿Al abuelito tan bueno? ¿Y por qué siguen en la sociedad y en nuestros ambientes tanta gente malvada? Esa es una pregunta profunda que nos podemos hacer. Y vean, la respuesta nos la da la parábola. El corazón de Dios es muy grande como el corazón de una madre. Y espera pacientemente la conversión del pecador. Él no quiere que nadie se condene. Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen a la verdad. Y por eso a veces nos sostiene algunos. Nos espera. A ver si cambiamos. No nos arranca de inmediato. No nos arranca de inmediato.